En Aspadín, el símbolo de la fuerza, Hércules, el hombre fuerte en el cuadrilátero, este luchador, Rey Zamaloni, creo que va a tener un debut bastante difícil en la isla del Encanto, Puerto Rico. Tiene un recorte ahí, tipo Kikiriki, y yo creo que Hércules lo puede despeinar fácilmente. Ahí comienza el ataque, y Zamaloni sufriendo el castigo del hombre de la fortaleza sobre el cuadrilátero. Buena observación y ocurrencia del compañero Héctor Moyano. Ahí está el dominio inicial por parte del Sansón Boric, Hércules allá. La buscó a la esquina del cuadrilátero, y la consiguió con Rey Zamaloni. Y otra vez de esquina, fuera del cuadrilátero, actancioso, gozoso, irónico y feliz, Chiquistar. Y ahí está Zamaloni, sin dificultades frente, Hércules allá. ¡Wow! Lo sacó fuera del cuadrilátero, mi amigo. Lo sacó fuera del cuadrilátero y cerca de nosotros. Esto no me gusta, Moyano. Moyano, no me gusta eso, estoy diciendo, está muy cerca de nosotros. Ahí va contra las gradas, tirado Rey Zamaloni, por parte del campeón del Caribe, Hércules allá. Pero retornó rápidamente al cuadrilátero, y dio tendido por allá, en el pavimento, Rey Zamaloni. Zamaloni, en dificultades en su debut, dentro del cuadrilátero de Capital Sport Promotion. Ahí está Hércules allá, con un codazo de invertido, la caja del pecho, a Zamaloni, quien estaba en la afuera, tratando de retornar el cuadrilátero. Ahí está Chiquistar ahora, disfrutando plenamente y pidiendo a Zamaloni que se ponga en pie. Ahí está, aturdido Rey Zamaloni por completo, Hércules allá. Lo está tomando por la cabeza, y ahora vuelve y le da otro puñetazo violento a Zamaloni. Y ahora las pasadas por parto de Hércules, para impedir que retorne el cuadrilátero prontamente. Bueno, y Zamaloni se ha encontrado aquí, Padín, con las hormas de sus zapatos, Hércules allá, un hombre muy poderoso, un luchador que está debutando en Puerto Rico, que no conoce el estilo de los rivales. Es muy difícil poder hacer algo frente a Hércules, y ahí lo azotó de forma violenta contra la barandilla, Padín. Lo están zamaloneando contra las vallas Rey Zamaloni, Hércules allá. Y déjame decirte que esa cadena que lució al entrar en Hércules allá, la va muy bien con la imagen de hombre fuerte que tiene, porque este señor es una nevera humana. Sin duda alguna, uno de los hombres de más fortaleza en este deporte, un hombre alto, fuerte por completo, y fíjate tú, escuadrado, pero un hombre fibroso, de mucho músculo. Y Zamaloni, sin duda alguna, tiene que estar dándose cuenta de eso. Y no le permite retornar al coordenado de ninguna forma a Hércules allá. La estrategia es no permitir que éste regrese al cuadrilátero, y entonces para el castigo cuando el árbitro se está aproximando al conteo de desventaja para él, y se queda quieto. Permite que Zamaloni tenga que regresar, vuelve y lo golpea, y después de un rato de conteo del árbitro, vuelve a parar. Y me parece que en esta ocasión cayó con una de sus revillas sobre el pavimento, y está bastante lastimado, y está haciendo gestos de dolor Zamaloni. Vamos a ver si logra entrar al cuadrilátero, y el rostro padín lo dice todo, está muy adolorido, y no es para menos después de la soberana paliza que le ha propinado. Es lo que va del encuentro Hércules allá, ahí está fallando un golpe, lanza otro a los planos bajos de Hércules, y Hércules está soportándole el castigo. Finalmente logró retornar al cuadrilátero Zamaloni, dio una descarga de golpe a Hércules allá, lo tiró de cabeza a la esquina del cuadrilátero, lo tiene otra de esquina. Ahí viene contra Hércules, vuelve y lo tira a la esquina del cuadrilátero, está bien furioso Rey Zamaloni, pero recibe un puntual de estómago. Se enloqueció, luego de su contraataque, y ahí se aprovecha ahora Hércules allá, la experiencia y veteranía por parte del rudísimo Hércules allá. Ahí está, pateando los muslos de Rey Zamaloni. Y lo está acomodando para la figura 4 de Hércules, y yo creo que aquí quedó Zamaloni. Pero mira el rostro de Chiquestar, qué ironía en el rostro de Chiquestar, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, no puedo dejar de fin, no puedo describir ese final, ahí Chiquestar, ahí está la figura 4, parece que va a ser la victoria para Hércules allá. Casi me insulta aquí en la silla de transmisión, entra Chiquestar, el árbitro lo manda a salir. Ahí le está contando para que lo suelte, vamos a ver. Ahí efectivamente lo suelta ahora, con las dedicaciones por parte del árbitro. Y ahí está Hércules allá, el ganador del encuentro, vía figura 4, derrotado Rey Zamaloni. Y el triunfo fue fácil y muy imponente de Hércules allá sobre Zamaloni, que lo único que pudo hacer fue un aguajito ahí al final del encuentro. Y disparó unos cuantos golpes, le entró una sobele y una loquera de repente allí. Pero Hércules se encargó de quitársela y dominó cómodamente el encuentro, y lo rindió con la llave dolorosa. La figura 4 se va a triunfar desde el camerino, y nosotros triunfantes pausamos. Van a regresar en breve con ustedes. A Tangana, ven a gozar de la mejor lucha libre del mundo, este miércoles en Cataño. En la lucha estelar, el sensacional inventor número uno, se enfrenta a Kendo Nagasaki. Miguelito Pérez se enfrenta al ninja, Mr. Pogo. Y en parejas, los hermanos Jokko chocan contra Hércules Ayala y el rudazo Chiquestar. Este miércoles en Cataño.